Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me gusta venir acá porque siempre hay mucha energía positiva. Entonces, bueno, vamos a empezar. Todo esto que acabas de decir tienes razón. O sea, lo que sucede con la creatividad es que de repente queremos buscarle un sentido de manera específica y a veces como que cuando vamos introduciendo a la parte educativa tienes toda la razón. A veces cuando las personas tienen la capacidad para desarrollar esa creatividad es cuando a veces los papás incluso son los primeros en asustarse, ¿no? O sea, ¿por qué mi hijo pintó un cerdo de color azul? Se asustan, ¿no? Primero estaría perfecto y me gustaría empezar con desmitificar la creatividad. La creatividad no nada más es para personas que tienen un... o que se dedican a las artes, por ejemplo. Muchas veces se piensa que la creatividad solamente es para personas que se dedican a las artes, que tienen un coeficiente intelectual mucho más alto que otros, etc. Eso no es cierto. La creatividad de entrada, si nosotros empezamos a leer la definición, algunos que se dedican a esto nos hablan que es una capacidad y otros que es una habilidad. La capacidad como tal la tenemos todos. ¿Por qué? Porque resulta ser que viene a partir de nuestra forma de pensar, es decir, está ubicada en nuestro cerebro. Y la podemos hacer cuando nosotros utilizamos el lado derecho del cerebro, el hemisferio derecho. Una vez que nosotros empezamos a utilizarlo, eso se llama creatividad. Dice capacidad y habilidad que tiene nuestro cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas de forma original. Entonces, la capacidad la tenemos todos y la habilidad la podemos desarrollar y entrenar. Entonces, hay que desmitificar esa parte. Nosotros la podemos hacer o la creatividad la llevamos a cabo siempre. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Una vez que nosotros tenemos un problema que resolver, damos alternativas de solución, perdón, estamos siendo creativos. Entonces, a veces no somos conscientes de eso. Entonces, cuando nosotros implementamos esa idea o esa solución que nosotros tenemos, la ponemos en marcha, entonces la creatividad se vuelve innovación como tal. Así es, yo quisiera decir que la creatividad...